A Kim criticó a la élite de youtubers por ser todos unos falsos y doble caras y acusa a Comanche de ser el más nefasto de todos. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Hace poco la élite de Twitch cobró otra víctima y es que el estimer a Kim dijo que los buceros top de México son gente muy rastrera y falsa, que lo excluyen de todos sus proyectos por más de que supuestamente sean amigos y señaló que el peor de todos es Comanche, ya que según sus palabras lo odia muchísimo y habla mal de él a sus espaldas para que nadie quiera colaborar con él. A continuación veremos todas las acusaciones que soltó a Kim y que dijo Comanche cuando lo confrontó por decir semejantes barbaridades de su persona. A Kim Aguilar es un estrenador mexicano con más de un millón de suscriptores en YouTube y 500 mil en la plataforma moradas. Si bien nunca se metió en muchas polémicas a lo largo de su carrera, lo cierto es que las pocas que protagonizó le generaron bastante hate. La primera de estas empezó en el año 2017 cuando él se separó de su entonces novia, Ari Gameplays, acusándola de ser una tóxica y controladora y que prefirió cortar su relación porque no aguantaba más. Entonces había mucho celos gente, mucho celos, llegando al punto que yo ya, no sé, ya no aguanté eso, sabes, me tenía muy presionado y simplemente ya no aguantaba. No quiero dar información específica porque tampoco quiero que piensen mal de Ari, les digo, eso fue en su momento lo que pasó, ya pasó. Simplemente quédense con la idea de que había mucho celos de su parte, ¿ok? Mucho, mucho celos. Tiempo después, Ari se puso de novia con Juan Guarnizo y los seguidores de este último se pelearon fuertemente con los de Akin por motivos desconocidos. Pero lo importante es que esos streamers no tardaron en involucrarse en este conflicto, ya que un día le preguntaron a Juan si acaso le tenía miedo a Akin, a lo que él contestó que no porque tiene muy pocos viewers. Un comentario quiso ofender bastante a Akin, quien contestó diciendo que no vale la pena pelear con él, ya que es completamente irrelevante en Twitch y responder a sus insultos es una gran pérdida de tiempo. Quiero volver a sentir que se siente tener 500 viewers. Me dio en el corazón, güey. Me atacó, no mames. Si yo quiero contenido, hago videos en YouTube, güey, donde él jamás va a crecer, güey, que lo acepte, güey. Y ya, güey. Eventualmente, Akin y Juan hicieron las pases, reconocieron que este beef de andar comparando números era sumamente inmaduro y se reconciliaron. Sin embargo, Akin no tardó en meterse en otra polémica en el 2018, luego de subir un par de videos junto al niño pony. Ya saben, el que defendió a la serie de My Little Pony diciendo que era mejor que Dragon Ball. Cuestión que cuando este niño se convirtió en un meme, también se viralizó la noticia de que tenía varias complicaciones de salud y necesitaba un trasplante de córneas. Por lo que mucha gente salió a apoyarlo, incluido a Akin, quien subió dos blogs en donde le regalaba Funko Pops y un celular y lo entrevistaba. Consiguiendo decenas de millones de visitas gracias a estas publicaciones. Si bien parecía ser una buena acción, lo cierto es que mucha gente criticó a Akin por no darle dinero o pagar sus gastos médicos en lugar de regalarle juguetes. Y lo acusaron de aprovechar la fama de este niño para ganar visitas. Y no solo eso, también dijeron que el niño pony se portó de una forma muy grosera y malagradecida con Akin. Pero este último se le ha desmentir las acusaciones explicando que él no fue quien eligió los regalos, sino que estos objetos se los dio una empresa específicamente para regalárselos al niño pony. Y también defendió al chico afirmando que se portó muy bien a pesar de lo que dicen los haters. Y si acaso parecía malagradecido es porque él nunca recibió regalos antes y tampoco lo educaron bien para agradecer a la gente y por lo tanto no sabe cómo dar las gracias. Para mí no es tanto cosa de la persona en sí, sino de cómo fue educado la persona. A lo mejor y tampoco es que no esté educado y a lo mejor es que nadie le ha regalado nada. O sea, pónganse a pensar, imagínate que nunca nadie le ha regalado nada a este chico. ¿Cómo dice gracias, men? Si no sabe. Nadie le enseñó porque nadie le regaló nada en frente de su familia. Entonces el vato no sabe decir gracias porque nadie se lo enseñó, nadie se lo inculcó, nadie le regaló nada antes, entonces no sabe. Sin embargo, este comentario hizo ofender al niño pony al punto en que cortó todo contacto con Akim y dijo que este sujeto era muy respetuoso, hipócrita y mentiroso. Nos aceptamos del principio, pero nunca pensamos que se fuera a aportar tan culero diciendo que no le agradecí, que me hace falta educación, pero yo aquí a mi opinión, al que le falta educación es a él, se tiene que agradecer las cosas así como yo le agradecí a él. Si quiere que lo respeten, que dé respeto. Solo visitas, vistas y demás todas que te puedas imaginar. Luego de esto, Akim pasó varios años sin meterse en más polémicas, hasta que en el 2024 se peleó con toda la élite de Twitch, y más concretamente, con Comanche. Hace poco, los streamers Comanche y Akim Aguilar se metieron en una pelea bastante extraña, y es que este último acusó al otro de conspirar contra él para arruinarle su carrera como streamer, hablando mal a sus espaldas, insultándolo, e incluso convencer a otros streamers de la élite de excluirlo de todos sus proyectos. Este conflicto empezó el día 20 de septiembre, cuando se celebró un evento llamado la TwitchCon, al cual asistieron varios de los creadores más grandes de todo el mundo. Sin embargo, un streamer que se ausentó fue Akim, cuyos seguidores le preguntaron por qué no fue al evento a pesar de que asistieron todos sus amigos. Dudas a la que él contestó, diciendo que no quiere juntarse con streamers mexicanos de la élite, ya que siempre lo excluyen de todos sus proyectos. Lo han tratado muy mal a pesar de su importancia dentro de la comunidad mexicana, y que prácticamente son los perros de los españoles. Haciendo todo lo que ellos dicen, copiándole cada una de sus ideas, y colgándose de ellos en lugar de echarle ganas y hacer algo por cuenta propia. No, no, ¿para qué? Quiero quedar bien, güey, con gente que ni siquiera me quiere, güey, cerca de ellos ni en sus proyectos. Entonces, pues por eso decidí esto. ¿Ok? Les cuento, banda, de dónde salió todo lo que les quiero platicar y por qué quiero hablar un poco sobre la élite y cómo ha valido verga a lo largo de los años. Y más yo siendo una persona que prácticamente fue una pieza clave en todo lo que viene siendo la creación de contenido en el gaming en México y Latinoamérica. ¿Sabes? Porque desafortunadamente a los mexicanos y latinos siempre nos han tenido últimamente como unas perritas, güey, detrás de los españoles, nada más agarrando las migajas de los buenos proyectos o de cosas muy cabronas, güey. También siento que en la comunidad gamer ya no le tenían un mínimo de respeto y decidió distanciarse de la misma, incluso dejando de hablar con sus amigos latinos ya que estos preferían juntarse con españoles y streamear con ellos. Todo con el fin de obtener más visitas, pero tampoco sabe por qué lo tratan de una forma tan distante. Luego de explicar por qué no se lleva bien con el resto de streamers, a Kim contó lo que sucedió específicamente ese día y por qué no fue a la TwitchCon. Y es que su amigo Dead le contó que Comanche asistiría a dicho evento, así que a Kim prefirió faltar y cancelar todos los planes que tenía en Estados Unidos, ya que según sus palabras, dicho a streamer lo odia sin motivo y siempre busca excluirlo de todo. Y por si fuera poco, Dead volvió a hablar con a Kim al cabo de unos días y le dijo que también iban a celebrar el cumpleaños de Comanche luego de que terminara la TwitchCon, pero que él no estaba invitado y bueno, esta exclusión le quitó las pocas ganas de ir. Además de que se sintió bastante confundido por esto, ya que en la anterior TwitchCon no tuvo problemas en hablar con Comanche. Pues me dijo, güey, tú cáele, güey, ayúdame con una carne asada. Y dije, pues qué chingón, güey, ¿no? Pues yo siempre soy el de las carnes asadas, perro. Pero después, pues me di cuenta que se metió el Comanche, güey. Y aquí es, vaya, el que siento que es el principal cabrón que no me quiere, vaya, allí en los proyectos, en los planes, en cualquier otra cosa, güey. Desde que yo supe que él iba a estar ahí, dije, hijo de su puta madre, güey, yo creo que ya no fui. Y dicho y hecho, güey. Cuestión que luego de escuchar que él no estaba invitado, se puso a pensar en cuál de todos sus amigos streamers no lo quería cerca. Y si acaso hizo enfadar a alguno de ellos, y llegó a la conclusión de que la opción más obvia era Comanche. Y tras pensarlo un poco más, a Kim se dio cuenta de que él siempre lo excluía de varias series y proyectos de Twitch. Ya que cuando le mandaba mensajes preguntándole si podía participar, nunca le contestaba. Una actitud que a Kim no entendía, ya que en el pasado Comanche subió historias junto a él como si fueran amigos. Pero de la nada ahora empezó a tratarlo como basura. Y por lo tanto, lo acusó de ser un hipócrita y un falso que usa a otros streamers por conveniencia propia. Y pues no, no me tomaron en cuenta. Le hablé, güey, le mandé mensaje, güey. ¿Sabes? Y se me hace muy culero, güey, porque luego son muy doble caras, ¿no? En esa misma TwitchCon, una vez como para sacar After, el Comanche subió una historia hasta conmigo y la chingada. Ahí dizque compas y la verdad. Y es como de, güey, no mames. Si yo sé que no te caigo bien, güey. ¿Sabes? ¿Cómo se atreven de ser así de falsos, güey? Nada más por querer quedar bien con ciertos streamers, cabrón. O con ciertas personas, cabrones. Después dijo que no entiende esta clase de actitudes, ya que él prefiere evitar meterse en dramas innecesarios. Y no le gusta aparentar amistades ni caerle bien a personas con las que se lleva mal. Pero que aparentemente a Comanche esto se le da muy bien. Y es uno de los streamers más falsos que conoce. Así que al ver lo mucho que lo dio sin motivo alguno, prefirió no molestarse en siquiera ir a la TwitchCon. Y así no pasarla mal en Estados Unidos. Yo, yo sí soy más, no sé, güey, si soy más real, güey. Yo, yo sí soy más de, güey, si esto es de compas, es de compas, si es trabajo, es trabajo. Pero realmente nunca voy a querer como aparentar algo que no soy. O querer quedar bien con alguien nada más como por conveniencia. Siento que si eso se me hace una reverenda pendejada. Y es algo que la verdad el Comanche lo ha sabido hacer muy bien, güey, ¿sabes? Por algo se llevó también con los españoles. Y por alguna razón me odia, güey. Y si ya me odia él, ya no me importa decir lo que estoy diciendo en este momento. Luego de decir cosas bastante feas sobre Comanche, Akin vuelve a hablar sobre la élite de Twitch. Específicamente los streamers de Monterrey. Diciendo que se portan como una especie de farándula o incluso una secta. Ya que controlan demasiado con quienes se juntan. Y en su círculo hay varias personas no gratas a las que siempre excluyen. Y como ejemplo pone su amigo El Mariana, streamer con el que Akin solía llevarse bastante bien. Hasta que él empezó a juntarse con estos streamers top y de la nada dejó de hablarle. Algo que según Akin se debe a que estas personas le dijeron que no hablaran con él. O sea, es como un pinche cagadero así, nivel secta casi, casi, güey. ¿Sabes? Donde, pues no sé, güey. Siempre yo, yo, yo. Así ya el chile que estoy tirando tantas cosas, güey. Yo hasta llegué a creer un tiempo, güey, que le prohibieron a El Mariana hablarme, güey. ¿Sabes? Porque El Mariana a mí me mandaba mensajes, ¿sabes? Antes de que pasara todo lo del Mariana. Y yo le contestaba, güey, ¿sabes? Pero cuando se lo agarraron, güey. Se lo llevaron. Y lo explotaron, güey. Porque le estaba yendo chido, güey. Y lo bueno es que ya se fue el solito, qué bueno, güey. Pero cuando sucedió eso, güey. Qué curioso que ya jamás se comportó de la misma manera conmigo, güey. Y por último dijo que realmente siente coraje, tristeza e impotencia. Porque no sabe cuál es el motivo de por qué lo excluyen tanto. Y comparó estas actitudes con el comportamiento inmaduro que tienen los niños del kinder. Alienando a otras personas solo porque les cae un poquito mal. Porque a mí se me hace una... Neta, güey, hasta me da un pinche coraje de ganas de llorar. Porque me da coraje, güey. ¿Sabes? Que esos pendejos no... Me tengan así apartado como por qué razón, güey. Como si yo hubiera hecho algo malo, güey. ¿Sabes? Cuando realmente nunca hice nada malo, güey. ¿Sabes? Me da una pinche impotencia así como de... Güey, porque es como de... Güey, yo la había hecho a mi mamá. La había hecho a mi novia, güey. ¿Y sabes? Y con qué cara voy y les digo... Eh, este jefa. ¿Sabes qué? Pues ya no voy a ir allá. Ya no voy a ir porque pues un güey no quiere que vaya. ¿Cómo así? Pues sí, un batillo. Pues no sé qué pedo, pero no quiere que vaya porque va a ir el otro. Digo, yo creo que ya estamos grandecitos. ¿Sabes? Estas declaraciones sorprendieron bastante a sus seguidores y mucha gente le mandó apoyo, diciendo que Comanche no es nadie para excluirlo o elegir gente a dedo y que este trato es injusto. Parecía que se venía otra pelea más de un streamer contra la élite y pocos días después, Comanche confrontó a Kim en stream para hablar sobre estas acusaciones tan horribles que lanzó en su contra. A pesar de decir que no quería asociarse con esta gente, a Kim igual participó en el desafío 3, aun cuando Comanche también estaba en dicho evento, algo que le pareció muy extraño a sus seguidores. Y para ser aún más confusa la situación, en un momento Comanche se mete a la misma llamada de a Kim y luego de saludarse, la conversación se tornó un tanto incómoda. Pues empezaron a hablar de la polémica, con Comanche señalando que todos piensan que estaban peleados y a Kim contestó que las cosas no eran así. Esas eran suposiciones de la gente y él simplemente expresó lo que sentía, es decir, pensaba que lo excluían a Drede, pero nunca pretendió tirarle hate a nadie ni dijo que Comanche le caía mal. Entre muchas comillas, una explicación que para muchos fue tremenda recogida de cable. ¿Qué onda Kim? ¿Cómo estás amigo? ¿Hora hora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué reo? No, pues nada. Aquí venía a saludarte porque dije, no, mis amigos me dijeron me voy a saludar a Kim y yo vine a saludar a Kim. Ah, mucho gusto. ¿Cómo estás? Luego piensan que estamos peleados. No, yo no estaba peleado. Luego la gente piensa que me caes mal y que no te invito a nada. Está bien, güey. No, no, que sepan que todo bien, güey. A mí tampoco me caes mal, solamente me expresé sinceramente y listo. ¿Te expresaste? Sí, lo que siento, güey. ¿Sentiste cositas? Sentía cositas, güey, sí. En respuesta, Comanche le dijo que respetaba su opinión. Cada quien es libre de expresar lo que quiera, que lo invitaría a cualquier evento que quiera y le agradeció venir al desafío. Luego de esta conversación tan incómoda, Comanche se despidió de a Kim y le dijo que fue un placer hablar con él. Un intercambio bastante bizarro, pues todo el mundo asumió que se llevaban el culo, pero aquí hablaron de una forma bastante cordial, nada que ver con las cosas que a Kim dijo en su anterior directo. Mira, está bien expresarse. Yo opino que la gente se tiene que expresar. O sea, por algo la gente se expresa, ¿sabes? Exacto, güey. Y aparte, somos un mundo libre de expresarse. O sea, nadie va a censurar tu expresión o tu opinión de alguien, ¿sabes? Yo creo que está bien. Perfecto. Que cada quien haga lo que se le dé la gana en su puta vida, ¿no? Claro, claro, como debe ser. Bueno, bueno, amigo. Disfruta del desafío, ¿eh? Me costó mucho hacerlo. Trabajé mucho, muchas horas. Y agradecido que estés aquí y que hayas aceptado la invitación para venir, ¿ok? Ya estás, viejo. Muchas gracias por invitar, ¿eh? Se agradece muchísimo. Qué bueno que te sirvió. Dale, que vaya bien, amigo. Muchas gracias por invitar, cabrón. No, 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 no. Pues yo te invito a lo que sea, a lo que tú quieras. Ya estamos, viejo. Álale, pues, álale. Bye. Cuídate, cuídate, Comanche. Ese, güey. Bueno, me da gusto. Me da gusto hablar con el Comanche, güey. Prácticamente nadie se esperaba que tuvieran una conversación cordial luego de que a Kim lo acusara de ser un hipócrita y un falso que quiso arruinar su carrera, por lo que se armaron dos grandes teorías para explicar lo que sucedió. La primera y la más fumada es que Comanche vio todo lo que dijo sobre él en el stream, así que decidió contactar con a Kim por privado, hicieron las paces y por eso parecían estar en buenos términos. Y la segunda es que a Kim jugó cagoneta cuando apareció Comanche de la nada e intentó hacer ver como que sus comentarios no eran tan haters. Esta última hipótesis fue la que más fuerza cobró y miles de personas atacaron a Kim tachándolo de cobarde y un cagón que lanza acusaciones falsas al aire y cuando tiene la oportunidad de enfrentar a las personas que supuestamente le están arruinando la carrera, no hace nada. Y bueno, tras ver que todo el mundo lo estaba insultando, a Kim no tardó en salir a responder, intentando defender la poca dignidad que le quedaba. Como mucha gente se volaba de él por cagarse y no confrontar a Comanche, a Kim debió dar explicaciones en su siguiente stream, admitiendo que sí, fue una charla bastante incómoda, pero que se actuó de forma cobarde entre comillas es porque recién era el primer día del desafío, no quería armar un salso innecesario porque apenas comenzaba la serie y por lo tanto se portó de una manera más profesional para que todo salga bien. Y supieron mi posición, pero hubo muchos que me estuvieron diciendo ¡Eh, qué pedo, pinche culito! Ahora sí, dile, güey, dile, no mames, te faltaron huevos. ¡Pinches vatos amarranavajas, güey! ¡Bien amarranavajas, güey! ¡Ay, así decía! ¡Eh, perros! Les digo, aguanten, güey, estamos, estaba en ese momento a nada, güey, o acababa de empezar, o iba a empezar el desafío, güey. ¿Sabes? Técnicamente no podíamos hacer el pedo más grande. Si iba a pasar algo era solucionarlos, comportarnos maduramente. De la misma manera en la que pasó cuando se encontraron Wescol y Juan Guarnizo en el juego y que pues por ahí también estaba el clip. Y pues que todo bien, así se tiene que actuar, güey. Estamos los dos en una serie de Nuestro Amigo y tenemos que comportarnos para que las cosas salgan bien, ¿sabes? Al final de cuentas. También dijo que no sabía por qué vino a hablarle Comanche y que le pareció demasiado específico que le prometiera invitarlo a cualquier evento que quiera. Y luego repitió lo que ya dijo antes, que solo expresó que se sentía excluido y no le gustaba que a sus amigos tampoco los inviten a eventos solo por asociarse con él. No sé, no sé a qué fue Comanche hablarme, güey. Porque como que me enfatizó de que, eh, güey, este... Para que veas que yo sí te invito, eh, que no sé qué. Yo como de, amigo, yo solo dije lo que sentí, güey, ¿sabes? Yo solo me expresé porque así ha sido siempre, güey. ¿Sabes? Siempre ha sido así. Nunca nos han tomado en cuenta ni a mí ni al Team Cilantro. Y sé que muchas veces al Team Cilantro no lo tomaban en cuenta por ser el amigo de Akin, cabrón. ¿Sabes? No es como que nosotros tenemos que prestar interés hacia algo cuando pues quisiéramos todo bien, ¿no? O sea, que nos tomaran en cuenta, al final de cuentas somos de la comunidad. Y todos somos amigos del Dead. Yo a eso me refería, güey, ¿sabes? Y por último afirmó que estaba todo tranquilo en el desafío. Él no tenía problemas con nadie y que simplemente quiso comportarse de forma profesional. Ya que igual tendría que cruzarse con estos streamers en futuros eventos y por lo tanto la mejor opción era ser maduro en lugar de armar peleas innecesarias. Somos los mismos que siempre vamos a interactuar y nos vamos a encontrar en todos los eventos. Y por eso yo hice el primer video, ¿no? Por eso yo hice el primer video. Porque pues siempre me había tocado aguantar eso, güey. Porque les digo, al final de cuentas, si somos del medio, güey, ¿sabes? Y todos estamos en el medio, nos vamos a terminar topando siempre todos, güey. ¿Sabes? Porque no es como que sea... A pesar de que ya es bastante más grande, ¿sabes? El mundo de Twitch y todo eso. Pero a pesar de dar toda esta explicación, muchos siguieron burlándose de él. Llamándolo cobarde y pecho frío. E incluso su amigo Dead se burló de él. Pues en su propio directo se reencontró con un streamer llamado Juan Juega Juegos. A quien no veía de hace mucho tiempo y le preguntó con quién estuvo jugando estos últimos días. Y este sujeto le contestó que con a Kim. Y Dead, a modo de broma, dijo que no quiere saber nada de a Kim. Y hace mucho que no hablan con él porque tiene muy pocas visitas. Cosa que obviamente es falso, pero igual quiso tirarle una pequeña indirecta a su amigo. Haciendo referencia a las cosas de ardido que dijo antes. Luego de esto parece que ni a Kim ni a Comanche volvieron a hablar del tema. Y esta pelea tan extraña se acabó bastante rápido, considerando que las acusaciones de a Kim eran un asunto bastante serio. Literalmente dijo que otros streamers estaban arruinando su carrera al excluirlo y le echó toda la culpa a Comanche. No sé, se me hace muy bizarro que la pelea se haya resuelto tan pronto. Pero igual leí una teoría bastante interesante que podría explicar a la perfección qué sucedió. Y es que a Kim, al juntarse con streamers y estar en su círculo íntimo, obviamente sabe muchas cosas secretas sobre ellos. Ya sea porque los vio de primera mano o porque se lo contaron. Lo importante es que tiene información que podría comprometer a los demás. Así que a Kim sabe que son malas personas y ellos le caen bastante mal. Y si bien no puede exponerlos de forma pública ya que eso podría traerle graves consecuencias. Tal vez se enojó mucho ese día y habló de más. Exponiendo el trato selectivo que tienen con otros creadores de contenido. Aunque al final se arrepintió y recogió cable. Pues se cagó cuando Comanche vino a confrontarlo. Y lo más probable es que nunca más vuelva a hablar de este tema. O bueno, esa es una de las teorías que leí mientras investigaba el caso. Y es la que más sentido me hizo. O quizás también hizo lo típico de decir, sé muchas cosas. Si hablo arde Troya. Si digo lo que sé, les arruino las carreras. Y al final tampoco sabe nada. Solamente el tiempo lo dirá. En fin, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Será verdad que también lo persigue la élite? Joaquín es un cagón. Estaré leyendo sus comentarios. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video.